Yodona 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 El azul celeste Aunque la vida me cueste Yodona no dejaré de quererte no dejaré de quererte Me sueldo y como saldo Yodona a ver si te divisaba Me sueldo y como saldo Yodona a ver si te divisaba Si te divisaba Yodona 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 La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona, ay, lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona, ay, lloro porque te vi Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte